Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Al frente del comisionado Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición La vivienda de la familia Reyes Alonso En la ciudad de León Sin orden judicial alguna Y de forma violenta Los agentes serviles Han agredido Y despojado De los teléfonos celulares A quienes grababan La operación ilegal De los uniformados De manera desarmada Estamos abriéndole Al comisionado Fidel Domínguez La otra puerta Porque ya la otra La destruyó ¿No te puede dejar? Dejalo hablar No, no, no Abría, abría ¿Qué está? Dejalo hablar Están entrando De manera ilegal Magda Alonso Mediante una denuncia pública Acusó al gobierno De Daniel Ortega Por cualquier daño A los miembros De su familia Tras el allanamiento policial A cargo Del comisionado Domínguez Hermanos Nicaragüenses Hoy lunes 25 de noviembre Del 2019 A partir de la 1 y 30 de la tarde Han mandado A destruir La casa De mi abuelita Paterna La señora Margarita Flores De Alonso En esa casa También viven Mi tía María Eugenia Su esposo Diego Reyes Y mis primos Bárbara Y Junior Quiero hacer una denuncia pública Y responsabilizar Al gobierno De Nicaragua Por cualquier daño A la integridad Física De mi familia Basta Por favor De tanta represión La represión Solo genera Odio Y más violencia No es posible Debemos ya Empezar A construir Un futuro De paz Y eso Solo se logra Con paz Con respeto Por su parte Bárbara Reyes Alonso Tras el allanamiento Dijo que La policía Se había retirado Se llevaron todo Computadoras Celulares Mi familia Fue golpeada Y pateada Por las tropas De Fidel Domínguez Al mismo tiempo Que allanaban Ilegalmente Nuestra vivienda Infinitas gracias Gracias a todos Nuestros familiares Amigos y vecinos Que no permitieron Que semejante Barbarie Pasara a más Dijo Bárbara Reyes Alonso Darío Noticias Hipócrita E ignorante Insultó a Costa Rica La representante De Daniel Ortega Ante la organización De Estados Americanos Ruth Tapia Acusando al país Vecino De intervenir En los asuntos Internos De Nicaragua Aquí la respuesta De Costa Rica Que dejó en silencio A la operadora Sandinista En la OEA El gobierno De Costa Rica Demuestra una vez más Hipocresía E ignorancia Así como Desinformación E inaceptable Alineamiento Sobre temas Y con grupos Que han difamado Y continúan Difamando A Nicaragua Es insólito Que Costa Rica Con tanto problema Social Cultural Político Económico Y de seguridad Y con un gobierno Que ha generado Tanta insatisfacción Y reclamos Ciudadanos Exhibidos En sus propios Medios De comunicación Quiera Quiera Arrogarse O tomar acciones Concertadas Nada de lo cual Se puede considerar Ingerencia O intervención Menos aún Cuando en este caso Costa Rica Ha enfrentado Un exoma Tiene un interés directo En la situación Costa Rica No oculta Sus retos Los tenemos Como los tienen Todas las sociedades Y como país En democracia Entendemos Que eso implica Discusiones acaloradas El ejercicio ciudadano De la manifestación Pacífica Nos enfrentamos También a descontentos A las críticas De una prensa libre Pero a diferencia De quien nos señala No los abordamos Acallando el disenso Ni expulsando opositores Ni limitando A la prensa libre Por el contrario Cuando hemos tenido Problemas serios Acudimos proactivamente Al sistema interamericano En lugar de expulsar A la CIDH La invitamos A visitarnos Porque quienes Ejercemos el poder En Costa Rica Entendemos Que lo hacemos En nombre Y beneficio De otros Actuamos Con la responsabilidad Que exige Una democracia madura Una democracia Centenaria Darío Noticias Diez meses Ha permanecido En el exilio El periodista Nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Quien arribó Este lunes Al país Procedente de Costa Rica Junto a otros Periodistas Que también Permanecían exiliados A su salida En el aeropuerto Augusto C. Sandino Chamorro Declaró Que regresa A Nicaragua Para seguir ejerciendo El periodismo Y demandar Al estado La devolución De sus bienes Confiscados Yo como periodista Regreso a mi patria Para seguir demandando Que se suspenda La confiscación De facto Contra Confidencial Y 100% Noticias Que están Ocupados Por la policía Desde mediados Del mes de diciembre Del año pasado Ya hay Un antecedente El jefe De la policía Nacional El primer Comisionado Francisco Díaz En un informe Que presentó A la Corte Suprema De Justicia En mayo De este año Prácticamente Admitió Que la policía No tiene Ninguna facultad Legal Ni ninguna Justificación Para la ocupación De nuestro Medio de comunicación El comisionado Díaz Dice En ese informe Que él Asaltó Y ocupó Confidencial Atendiendo Una solicitud Del ministerio De gobernación Que le pidió Ayuda Para cumplir Una orden De ocupar Los activos De la organización No gubernamental 5 Centro de investigación De la comunicación Darío Noticias El arzobispo De Managua Cardenal Leopoldo Brenes Se calificó De chismes Una presunta Remoción De al menos Cuatro sacerdotes De Masaya Entre los que figuran Edwin Román De la parroquia San Miguel Arcángel Y Jarvin Padilla De la iglesia San Juan Bautista Las decisiones Las tomo yo Dijo Brenes Al referirse Al nombramiento O remoción De un sacerdote En la iglesia No escuchamos Que nos manden firmas Ni que nos estén presionando Sentenció El jerarca católico Pues no sé Donde salió ese chisme Porque las decisiones Las tomo yo Junto a mis vicarios De Mi vicario general Mi vicario pastoral Son los que toman La iglesia No escuchamos Ni que nos manden firma Ni que nos estén Presionando Las decisiones Las toma el obispo Junto A su vicario general Y eso Todos los obispos Igual el papa El papa No se siente presionado Para nombrar un obispo Porque de manera especial Como no tenemos protocolo Ni compromiso Con nadie Sino que somos Totalmente libres Yo personalmente Cuando voy a nombrar Un sacerdote Pongo la lista De los sacerdotes Bajo la custodia Santísimo Oro 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 Y de repente Como que el señor Me dice A este hombre pone Al único que lo obedezco yo Es a Jesucristo Darío Noticias Don Álvaro Conrado Avendaño Agarró de la mano A su ex esposa Lisset Dávila Y juntos Se caminaron Hacia el podio Toda la iglesia De Santo Domingo De Guzmán Gritaba Álvaro 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 Dávila Tomó el diploma Y lo levantó En medio De emotivos Aplausos Las madres No nos rendimos Exigimos justicia Gritaba A Dávila Alvarito Vivirá siempre En el corazón De los nicaragüenses Y todos Siguieron aplaudiendo Con júbilo El colegio Loyola Entregó a los padres De Conrado Dávila El niño mártir El diploma Que le habría correspondido Recibir En un gesto Que fue aplaudido Por toda la comunidad Educativa Las madres No nos rendimos Exigimos justicia Cierre La vamos a buscar Y la vamos a conseguir Primeramente Con Dios Con los alumnos Con los maestros Con el director Con todo En Nicaragua Y usted que nos apoya Alvarito Vivirá siempre En el corazón De todos los nicaragüenses Darío Noticias Uruguay Ha elegido A Luis Lacalle Pou Como su nuevo presidente Tras unas elecciones En segunda vuelta Lacalle Pou Como senador Del partido nacional Ha mantenido Una postura crítica Al régimen De Daniel Ortega El ahora Presidente electo De Uruguay Considera que Ortega Continúa Masacrando A su pueblo Alrededor de Managua Y de todo el país Carteles que dicen Que Ortega Gobierna Por gracia de Dios Un líder Mesiánico Que ha vulnerado Los derechos humanos En su vida personal Y obviamente Como gobernante El país Que tiene sumido Una crisis democrática Seguramente Nicaragua Sea un país seguro ¿Cómo no va a ser Un país seguro Con un gobierno Que engendra temor? Que militariza Su acción De la seguridad humana Por supuesto Señora presidenta Entonces Nuestro partido Llega a estas instancias Con una enorme tranquilidad Enorme tranquilidad ¿Quieren criticar A Estados Unidos? Perdón En la oportunidad De las bases No fuimos nosotros Los que apoyamos Las bases estadounidenses En nuestro país Nosotros no apoyamos Comunicados Pre dictadura Ni el régimen peruanista Vamos a discutir todo No estamos exentos A errores Señora presidenta Y por eso Hoy hace bien El senador Mire de que este senado Alce la voz Contra un dictador Que está masacrando A su pueblo Como decía El senador Amorín Ortega Es mucho más somosa Que Sandino Sandino Que en su momento Muchos le dieron la espalda Y fue el doctor Herrera Que lo defendió En la comunidad internacional Muchísimas gracias Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera mas eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera mas eficiente Del mundo La manera mas eficiente La manera mas eficiente Gracias.